Para graficar una recta tenemos que tabular con cualquier número pero siempre es más fácil con el 0, cuando x es 0, 0 por menos 3 es 0 y 0 más 1 sería 1, ahora al revés cuando el y es el 0, si y es el 0 tenemos que hallar ahora x que va a salir de acá, a ver menos 3x lo paso para este lado y pasa como positivo, 3 que está multiplicando pasa a dividir o sea debajo del 1, o sea x va a quedar un tercio, ahora acá cuando x es 0 estamos en el eje y y en ese eje y buscamos 1, o sea acá 1 y está por acá arriba porque es positivo, ahora por acá similar, y es 0, es porque estamos en el eje x y ahí buscamos un tercio, acá un tercio es positivo así que por este lado de los positivos, ahora con una recta tenemos que juntar esos dos puntos y listo, ese es el gráfico.